Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, yo soy Sofía Ruiz y el día de hoy se me antojó un rico arroz con pollo. Yo ahorita tengo hambre, entonces se me antojó el rico arroz con pollo. Aquí yo ya tengo el pollo cortado así como en, ¿cómo se dice? ¿Julianas? En pedacitos. Entonces aquí lo que yo le voy a poner es, esto lo vamos a poner a sofreír para que quede doradito. Ahí está. Aquí tengo, uno siempre va a ver así bajo, el consomé. Miren, aquí tengo la ropa, principalmente es el arroz. Ya está lavado. Ya está lavado el arroz. Ajá. Miren, ahorita voy a echarle consomé al pollo y le vamos a echar también de esto, salsa. ¿Por qué lloras, regrito? ¿O quién es el que llora? Canelo. ¿Qué quiere salir? Esta es salsa inglesa. Ah, esa es inglesa. Vení a enseñarles los ingredientes. El arroz que ya está lavado, zanahoria, chile verde, cebolla y tomate. Y aquí tengo la, el pollo, miren, le vamos a echar paprika. Esto ya es pimiento. Es como pimiento. Exacto. Y también, no es pimienta y le da como color. Ahí está. Miren, esto lo vamos a llevar a freír aquí en esta casa. Bueno, le vamos a echar un poquito de aceite. Y lo vamos a llevar a sofreír. Mira, Sofía, vamos a que sale mejor cocinar uno propio que ir a comer al restaurante. Sí, sale mucho más mejor. No hay hora de canelo. ¿Qué le agarra al niño? Bueno, esto mientras se marina ahorita, aquí lo voy a poner y voy a picar. ¿Con qué? ¿Qué le voy a poner al arroz? Porque el arroz tiene que llevar su respectiva cebolla. ¿Qué feo le va con canelo? Ahí está. Espérense, esta cebolla no se quiere arruinar. Son las 2 de la tarde y freíos recientes. Ya vamos a entrar al verano, en octubre. Ah, en otra cacerola vamos a hacer el arroz. ¿Con qué vamos a acompañar? Porque primero voy a freír el... Ah, lo vamos a acompañar con unos ricos chufles en crema. Ah, los chufles son bien. Que todavía no ha pasado la temporada. Pero va que ya es la última. Sí, ahorita ya es menos. Porque fíjate que hoy que pasamos en el mercado, ya lo lió el gran montón. Solo la primera señora que tenía en Iguacal. Mira, miren, ahí estoy picando cebolla y chile verde. Y esto es para el, digamos, para el arroz. Para darle como sabor, sazón al arroz. Sazón, sabor. Yo no sé si tengo rallador, no sabes vos, si tengo dieta. Ah, bien allá está. Porque yo siento que las zanahorias ralladas es como que le dan un color, no sé qué, al arroz. Entonces aquí tengo un pedacito de zanahoria, quizás rallada la voy a hacer. ¿Rallada? Para que le dé color y sabor. Ahí está, acabalo. Para comer zanahoria, para la memoria. No dicen que, no, yo digo que dicen que la zanahoria te ayuda para la vista. Ah, también para la, ay, para la memoria no. También. Vaya, cebolla, chile verde. Ah, el tomate me falta. Esto es para darle sabor al arroz. Ya está lavado todo esto. Solo voy a rallar la zanahoria. Hay tantas recetas. Bueno, voy a ir a poner, a freír el arroz porque lo vamos a hacer como frito. Ajá. Y también vamos a ir a poner a sofreír la pechuga. No lo voy a puré. Así en dos cacerolas y después vamos a juntar todo porque es arroz con pollo. ¿Arroz con pollo? Ajá. Va a comer a la Sofía. Dicen, a la Sofía quizás está bien y tal. No, pero la Sofía come de todo. ¿De todo cómo, chico? De todo lo que le ponga a la vista. Y ni haces ejercicio. Y ni hago ejercicio, mujer. Por eso estoy como estoy, papé. Pero, ni modo. No se te echan de ver los años ni nada uno. Así me dijeron antes del día. Me conté a un familiar y me dice. Comenten aquí de cuántos años me ven a mí. Y me dice, ¿cuántos años tienes? Tanto, Lu. No, no, no te creo. Me hiciste, me da pinche. La buena vida que llevas, Antonio. Y yo le digo, ah, sí, vale. Pero, sí, yo te hacía de más años. No sé qué. Es la buena vida que tenés. Vaya, chicos, vamos a poner a freír ahorita el arroz y el pollo. Porque tenemos que avanzar mucho. Voy a hacer un poquito de café. Ah. Vaya. Vaya. Vaya, chicos. Miren, aquí tengo el pollo, ¿ven? Le eché mostaza también, pero no les enseñé. Aquí está como ya queriendo herver. Medio, lo sofreí medio. Y lo puse aquí. En esta agüita es que vamos a meter el arroz. Miren, aquí está el arroz. Miren, el arroz aquí lo estoy. El arroz tiene que quedar bien doradito. Porque si no, se le hace pura masa. Miren, ya le echamos zanahoria, chile verde. Qué bonito se mira. Mante, cebolla. Sí. Y en ese juguito del pollo, sí, miren, tiene que quedar, miren aquí que sueltecito está. Ajá. Tiene que quedar aún más doradito para que no le quede más sudo. A ver. Miren, miren cómo cae. Este arroz lo vamos a echar a donde está el pollo. Aquí. Ajá, aquí. Y lo vamos a dejar herver hasta que se cocine el arroz. Ustedes le pueden poner verduras porque ustedes quizás pensaron que era, que era como se llama, que era arroz con pollo, quizás pensaron que el pollo aparte es frito y el arroz, pero no es arroz con pollo, pero... Revuelto. Revuelto. Vaya, a ver, ahorita yo me siento que ya está, tal vez no me... Voy a pasar este por acá porque es más, el juego es más rápido. Ya. Y aquí lo que vamos a hacer, miren, es. Ah. La agüita. Y ahí se va a hacer aquí. Miren, más que ya el agüita ya estaba como calientita. Ajá. Miren, ve. Y aquí solo esperar, miren, el arroz está así, ve. Ya ahorita solo esperar, digamos, que... Que esté, le vamos a poner otro poquito de zanahor. Ya voy a picar más chile verde porque casi no le ve. Vaya, ahorita lo dejan ahí con esa misma agüita del pollo. Para cuando ya está el arroz, se saca. Ahí está. Vaya. Ahí está la sofía ya, ve. ¿Cómo quedó? Riquísimo. Y como había hecho chufles en crema, entonces me lo voy a comer también con chufles en crema. Y esto le dio un toque, uh. Calidad. Riquísimo. Vieran, el arroz yo ya lo probé. Sí, sí, está rico. Los chufles con crema son buenos. Sí, pero venía enseñarles aquí. Ajá. Yo aquí ya me lo estaba comiendo. Miren. Y eso que ven alrededor es la cremita de los chufles, miren. Ahí está, veo. Qué rico, mucha. Son chufles en crema. Usted ya los ha probado. ¿Vale? Vos, Sofía, vos. Usted ya los ha probado. Qué despacio estamos hablando. Ajá. Vos deberías de ir al concurso cuando hacen el fin de Zapador que hacen Top Chef el Zapador. Ah, no, hombre. Ahí deberías de ir a concursar. No, porque yo hago mi comida, digamos, a mi gusto. Ya para eso tengo que estudiar. Sí va. Vamos a probarlo con el. Ahí está. Hay un montón de maneras de preparar comida, vamos, Sofía. Este es el estilo de la Sofía Ruiz. La Sofía solo inventando cómo cocinar anda. O sea, esto es como yo me lo como, como yo lo preparo. No que hay un montón de formas, o tal vez la forma original. A este rojo le pueden poner ustedes papa, whisky, elote. ¿Verdad? De todo le pueden poner. O sea, y al gusto del cliente. Ajá, bye. A mí me encantan las rojicas y no hago. Yo veo que ocupan bastante la crema para un montón de comida. Echarle comida. Eso le da un toque bien rico. Ajá, porque fíjate que yo los chufles solo sin crema. Qué rico el chile verde así. ¿Verdad? No me acuerdo en qué país me contaron que así se lo comían. Bien rico, eh. No es necesario cocinarlo. ¿Verdad? No me acuerdo en qué país me contaron que así lo hacían. Mira, otra cosa que te iba a decir. Yo no he probado los chufles de otra forma, solo en crema. En salsita se puede, como como tal. Pero va a saber cómo quedará. Lo he probado en sopa. Cuando me los echan a la sopa de gallina o de pollo, ahí se los echan. Esto no se lo coman. No. Es el trono. Yo lo más, yo estoy como que es chicle, lo agarro. O sea, me como el chufle y de repente me queda como el chicle así y va de mascalo. Hasta que me lo como. Hasta que lo deshago. Riquísimo. Y el caso está rápido. Sí, va porque como cinco minutos. Si quieren hacer arroz, agréguenle unos pedacitos de pollo y nombre. Le va a quedar riquísimo. ¿Verdad? Así que chicos, ahorita voy a comerme esto. Sin tortillas y nada así. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos en un próximo. Otra receta. Cuídense. Otra receta más de la Sofía. Adiós.